Hace frío, hace un frío, pero un frío, ostras, ay, es que me están teletransportando a cuando era pequeñita, iba la nieve, comida mexicana en Europa del Este, puede estar guay, o puede ser un desastre, hay que ir a probarla, madre mía, aquí voy a usarlo todo, mira el suelo, y como lo uso, te he traído aquí, porque lo importante está al final de este viaje, no al principio, aún faltan piezas del puzzle, no me juzgan familia, llevo gorro, pero es que hace un frío, nos hemos estado vistiendo, me he puesto la interior, miren mi pantalón por dentro, lleva otro pantalón, o sea, llevo un pantalón encima del pantalón, pero qué sentido tiene eso, y luego llevo unos calcetines que me llegan hasta la rodilla, ayer me quité los calcetines y tenía la piel de lo que me apretaban, o sea, me estaba rascando, infernal, pero bueno, no pasa nada, hay que, hay que sufrir también para pasarlo bien aquí, porque aquí todo es muy bonito, así que tenemos a nuestro angelito durmiendo aquí, mirenlo que bien se lo pasa, lleva dos capas y ahora le vamos a poner la suya de invierno, y lo que estoy haciendo yo para saber si hace frío, es mirar aquí fuera, y no manchen, o sea, miren a ese señor, van todo el mundo súper abrigado, tu preciosura se está despertando, le voy a poner su ropita de la nieve, y nos vamos, ¿eh? Yo quiero empezar a hacer esto, que es para conducir el carro, ¿qué es eso? Son guantecitos, entonces tú metes aquí la mano y agarras el carro para que no se te hielen los deditos de las manos, me veo súper raro con un gorro, mi amor, me veo súper raro, tengo muchas ganas, pero cariño, tenemos que ir, La primera parada va a ser el parlamento, nos vamos al parlamento, solo hay dos edificios, amor, súper importantes, bueno, todos son muy importantes, pero hay dos edificios que son más importantes que los demás, la basílica y el parlamento, ambos miden 96 metros, pero luego os lo voy a contar, ¿por qué? Ningún edificio puede medir más que esos dos, porque son como los oficiales y los más importantes, así que vamos a ir a verlos, ¿vale? Sí, familia, ya vamos a salir a ver qué tal la aventura, a ver el choque, a ver el frío, a ver si se nos congelan los cataplines, yo ahora mismo estoy sudando, o sea, tengo un calor, Lo de vestirse en el hotel, con 18 capas, como si fueses una cebolla, para salir, no es buena idea del todo, pero así vamos, 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 mi amor, corre, corre, que nos perdemos Hungría, vamos a ver el parlamento, primera parada, segunda parada, la basílica, tercera parada, Dios sabe qué, No hemos caminado por este país, ni en una sola de sus calles, va a ser ahora mismo, nos vamos a llevar como la primera impresión, y vamos a ver, pues bueno, una ciudad muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver normalmente, porque esto es Europa del Este, Estas son mis tierras, bienvenido a mi rancho, qué emoción, oye, podríamos enseñar cómo va de abrigado a Mateo, por Dios, Mateo, estás irreconocible, Familia, qué suerte tenemos de que Mateo sea más bueno que un trocito de pan, pues sí, o sea, es que da igual que sea de noche, de día, al mediodía, a la hora de comer, Se porta siempre tan bien, lo que más gracia me hace son sus guantes, que son de la talla triple XL, ay, pero viajar con Mateo es una delicia, de verdad, Tú llevarás el carro, mi amor, y el GPS, ¿vale? Ya cuento, ¿Hace frío? Hace un frío, pero un frío, ostras, qué chulada, ¿Pero no está para allá el parlamento? Sí, Dios, estamos en el parlamento, Sí, de hecho, por ahí que estamos a cinco minutos, literal. Bueno, cinco, cinco si vas lento, la verdad. Oye, esta es nuestra calle. Qué bonito, ¿eh? Madre mía, me encanta. Te sale humo de la boca, cariño, ¿qué te pasa? Te estás prendiendo fuego por dentro. Arredondo, en deseo por ti. ¿Y usted, Mateito? ¿Usted cómo está? ¿Usted está bien? Miren, miren a mí, a mi minito preferido. Vamos para allá, ¿eh? Bueno, a la de tres, familia, una, dos, y estamos en Hungría, familia, más concretamente en Budapest. Aquí hablan un idioma totalmente diferente a todas las raíces que hayamos aprendido, indoeuropeas, no tiene nada que ver con lo sajón, con lo latín, con el romance, con absolutamente nada. De hecho, no se sabe muy bien. ¿Qué dices? ¿Qué? Madre mía, se me acaban de poner los pelos de junto. Miren la estampa que tenemos justo aquí detrás. ¡Qué dices! Muchas de las calles van a ser así porque estamos en Europa del Este y Europa del Este todavía conserva muchas cosas de la Europa antigua, pero de la Europa bonita. O sea, miren esa parte de ahí. Allí tendremos que ir, pero ¿sabes lo que vamos a hacer para ir ahí? Cruzar el Danubio. Eso está a la otra parte del Danubio, familia. ¿Por qué? Porque Budapest realmente antes eran tres ciudades. Creo que se llamaban Buda, Pest y Obuda. Y las dividía el Danubio. Hay un montón de puentes. Luego cruzaremos uno de los más importantes, que se llama el Puente de las Cadenas, que fue el primer puente. No es el primer puente, pero es como el más antiguo que ahora queda. Y es el que conecta las dos partes, Buda y Pest. Creo que Buda es la parte más antigua, más de... ¿Qué quieres, ir viendo? ¿Quieres ir viendo, verdad? Eres un chafardero. Chafardero. Pero así te llamamos a ti. Qué cotilla y qué chismos es mi hijo. Bueno, creo que Buda es la parte en la que las casas son más bajitas, más antiguas y demás. Y luego ya está la parte de Pest. Pero ya lo iremos viendo poquito a poco. Ahora vamos a ver uno de los edificios más importantes, que es el que tenemos justo enfrente. Habréis visto en películas, en series, sale en un montón de sitios. Y se llama el Parlamento. Está a las orillas del Danubio. Y es el edificio, junto con la Basílica, más alto de todo Budapest. Por ley no puede haber ningún edificio más alto que este. Y creo que son 96 metros. ¡Mira el idioma! ¡Madre mía! Aquí para entendernos está complicado si no es en inglés, ¿eh? Antes me había perdido. Ahora vamos por la calle Academia. Y lo que os estaba diciendo es que el idioma es muy antiguo. Y que no se saben las raíces realmente de dónde vienen. O sea, el origen a la perfección no se conoce del húngaro. Y tiene más de 25 vocales. Es muy difícil de aprender. Incluso para ellos es muy difícil aprender el inglés. Hay nieve. Hay nieve, mira. Hay nieve ahí. Hay poquita nieve por el centro, pero hay nieve. Le ha agarrado las botitas. ¿Sí? Para que pegue unos pasitos en la nieve. Voy a llorar de felicidad. Vale, estamos viendo una de las partes. ¡Qué bonito es, eh! Por aquí atropella. Y por allí, mira. Es que los edificios, mirad cómo son, familia. ¡Madre mía! Sí que hay nieve. O sea, este es nuestro paisaje, nuestro skyline. Es súper bonito. Esa parte tenemos que ir, ¿eh, mi amor? Mira. Parece de Harry Potter. Es que parece que estemos en una simulación. ¡Ay! Y hay metro y todo. ¿Esto funciona? Familia, ¿habéis visto Harry Potter? Pues mirad el castillo. ¿Qué dices? Ahí tenemos que ir, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué bien! Dios, ya tengo muchas ganas, eh, cariño. Llévame, llévame a todas partes. Mira, maldito. Mira, yo llevo el GPS. En resumen, probablemente os pierda. Pero esta no es la entrada. Este es el lateral, ¿eh? Hay que verlo de frente, que es donde más bonito es. Pero quiero que veáis qué bonitos que son los edificios. Este es el lateral del parlamento. Uy, quedó. Pero se atrofían. Coño, hostia, qué antiguo es. ¿Qué dices? Oye, aquí todo es vintage, pero de verdad, ¿eh? Pero súper vintage. Mira, mira, mira. Oye, podríamos ir a uno de estos. Solo quiero que veáis cómo son todos los edificios aquí en el centro. Son súper bonitos. Ya es. Ese se parece un poco a la... Lleva nuestros colores, Amón. Wow. Lleva nuestros colores. Oye, la bandera se parece a la de México, ¿no? Pero con los colores diferentes. Luego ponemos la bandera por aquí porque muy bien no me la sé, la verdad. Ahora vamos a ir al parlamento, pero a la parte central. Es decir, a la entrada oficial que tiene unos leones. Como la puerta de los leones del castillo de Chapultepec. Pues para que te hagas una idea, ¿vale? Nos estoy viendo desde aquí. No, por favor, cariño. ¿Dónde me trajiste? Ah, está bonito. Y encima el contraste es súper grande porque, bueno, se nota que esto viene de un imperio, del imperio astrohúngaro, luego que tiene raíces de un montón de culturas más y que por aquí han pasado mil guerras. Porque tranquilos no han estado nunca. Sí, no tranquilitos nunca. ¿Pero qué es eso? No, cariño. Es que te lo juro, me parto el cuello porque miro a todos lados y en todos lados está bonito. Mira, o sea, la cara de Carmen ha sido por el parlamento que está aquí y por este edificio que está ahí. Wow. Dios. Wow, o sea, wow. Quiero mil fotos aquí. Se me están congelando las orejas. Me voy a poner el gorro. Qué espectáculo, cariño. Me siento como una niña pequeña, ¿eh? O sea, estoy disfrutando de una manera. Qué bonito, por favor. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Carmen ya se ha tenido que poner el gorro y yo ya tengo las manos congeladas o sea, menos mal que Mateito va totalmente embutidísimo yo creo que solo quiere ir aquí pues nada, cariño aquí nuestro hijo es muy mamero y muy papero y no quiere ir en el carro bueno, yo creo que muchos padres habréis vivido eso lo dejas ahí y llora lo agarras aquí y está feliz así que pues no pasa nada vamos a ir para el parlamento, familia miren las vistas qué bonito hola hay nieve hace tantos años hay que memorizar unas fotos hoy de postal, miren, miren así le voy a hacer la foto a Carmen de recuerdo familia si os apetece sentaros aquí en una plaza en Budapest vuestro culito se va a enfriar uy, uy, que se me va el carro oye, cariño pero esto qué es sí, sí, es que mira ¿viste? oye, y cuando aterrizamos en la zona del aeropuerto que está un poquito más lejos del centro o sea, un metro de nieve había en la pista espectacular en el centro hay un poquito menos pero bueno, que sí que hace frío oye, se nota aparte al principio cuando sales no tanto pero a los 10 minutos de estar fuera ya te congelas y por aquí detrás pasan los seguridades que tienen como unas vestimentas muy de la urs ¿sí? ¿sí? muy antiguas mira, mira mira, mira estas son balas in memoriam 1956 october 25 y ahí están las balas y es como un monumento no, si ya os digo yo que ha sido una ciudad que ha vivido de todo, ¿no? que le cuenten a Ciudad de México ¿no? que también han pasado un millón de cosas pues aquí igual son escaleras hacia abajo ¿son escaleras hacia abajo? ¿será un metro o algo? es una parte de su historia que bueno estaría muy bien conocer porque ya sabéis que a nosotros nos interesa mucho conocer los sitios también con la historia sobre todo para saber por dónde estamos caminando oye, yo quiero que ya llegue a mi lechuza a casa sí, la lechuza de Hogwarts tal cual ah, pues el señor sí que se ha sentado, ¿eh? mírenlo, mírenlo debe de tener el culito súper frío ¿eh? yo cuando me he sentado a amamantar a Mateo también ay, lo del tranvía es tan bonito ¿has visto qué chulo? tan de, no sé como de otra época es como si nos hubiésemos teletransportado ay, qué fuerte en el tiempo la plaza es mucho es más pequeñita que la del Zócalo pero también es muy bonita tiene un mástil ahí con la bandera más pequeñita también pero los edificios, oye ¡guau! o sea ¡guau! mira, los leones como en Chapultepec el Parlamento está increíble creo que se puede entrar luego miraremos no sé si hay que pagar o no si hay que pagar hay que pagar poquísimo no hay que pagar mucho dinero lo que más me impacta es este edificio el Parlamento uno de los más importantes de la ciudad como os he dicho tiene unas vistas maravillosas y podríais pensar pues serán estas, ¿verdad? son estas las del frente la cara A la cara bonita pues justo detrás está el Danubio o sea hace orilla con el Danubio desde ahí se ven los puentes al final pues imagínense cómo se debe de ver del otro lado del Danubio este edificio bueno la primera parada al lado del hotel no está mal ¿no mi amor? madre mía pero qué vistas estamos muy bien ubicados para ver todos los sitios de interés céntricos entonces si se podrá entrar a lo mejor no lo sé ahora tú llevas el GPS vamos a bordearlo un poquito ¿ya no lo llevas? Carmen nos ha perdido familia del parlamento teníamos que ir a la basílica pero vamos a andar un poquito más vamos a bordear vamos a ver qué tal ¿vale? vale nuestra hermosura ya se ha dormido oye los zapatitos son ideales por favor nuestra hermosura ya se ha dormido cariño parece que tengamos un bebé de un año y solo tiene tres meses de hecho las botas son de un año y el traje es de un año sí no manchen o sea espectacular ahí va tapadito para que no pase frío en verdad se está a gustito o sea las manos no se te congelan con gorro las orejas están protegidas yo tengo las manos súper congeladas pero es que tú sufres mucho de mira las mías están calientes se nota que soy de Europa del Este ¿verdad? a ver que yo llevo el GPS próxima parada ahora te digo aquí cariño o Puente de las Cadenas o Basílica San Esteban Bastión de los Pescadores está cruzando Puente de las Cadenas no Puente de las Cadenas no vamos a la Basílica Carapán ¿Basílica? sí aquí hay 700 metros 700 metros está no pero andando no cariño ¿andando? vale entonces vale pero antes de ir vamos a recorrer toda la plaza ¿vale? hombre por supuestísimo por supuestísimo y próxima parada la Basílica tengo curiosidad de saber cuál será esa calle por cierto qué bonito es el metro ahí ¿eh? has visto cómo se mete para adentro qué chulo y Cris me dijo que aquí había una calle que era patrimonio de la humanidad o sea una calle entera que esa también la tenemos que descubrir y espero que os esté gustando mucho este vlogcito qué emoción este es el mejor día de toda mi vida le dije a mi marido confía en mí que eso sirve para algo yo sé que estoy congelado no manches se hace un frío aquí sí sí hace frío aquí es verdad que lo que siento es muchísima menos humedad o sea con varias capas de ropa ya está súper a gustito cosa que donde vivimos nosotros en España por la humedad de estar muy en la costa es que te pones capas capas y capas y sigues sintiendo el frío en el cuerpo y aquí no te lo juro ¿eh? vamos a ver el Danube ahora ay mira mi amor están escribiendo cosas ahí te amo te amo Budapest ay qué chuli espera 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 vamos a poner nuestro mensaje va venga en un trocito de ¿en cuál? ¿en ese? vale va pongo en ese antes de que se me congelen los deditos se me congelen se me congeló yo de pequeña me comía la nieve no lo hagan no lo hagan pero me lo comí por aquí parece que uno pueda cruzar ¿os imagináis cruzar el río de Anubio por debajo? yo creo que por ahí ¿te imaginas? sí por qué estamos haciendo el pardillo y va a otro sitio no sé a ver es que como visitor center a ver está puesto también en inglés es como un centro de visitas hay baños también públicos aquí hay un ascensor para bajar pero bueno veremos a ver qué se hace bajando por esta parte pero vamos a ver el Anubio primero ese gigante cariño miren familia guau qué puente más chulo hay muchísimos barcos a uno de estos uno se puede subir y seguro que lo puede recorrer ¿verdad? se hacen tours pagando ay mira el metro por donde va por encima del puente qué belleza por favor miren 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 qué bonito miren qué bonito guau llega hasta aquí no pasa por ahí no cruza no hay un ya les ha dado una idea muy cuidado ya tienes go de macho men de aquí de Europa del Este espera no pasa la tuya por si acaso me encanta me encanta conocer nuevas culturas aparte esta se parece mucho a la tuya Rumania está muy cerca de Hungría está no es que son fronteras por eso se llevan tan mal por eso se llevan un poquito mal pero sí son fronteras prácticamente y de hecho muchos de los edificios es cierto que se parecen al estilo que encontrarías en la capital en Bucarés y demás ay calla que es un café no manches todos estos monumentos son como muy comunistas me parecen mucho es que son los abrigos de pelo largo las capas la estética es muy de ese estilo sí luego buscaremos a ver a quién se refiere cada uno de estos monumentos hostia no pararías porque aquí en Europa del Este se estila mucho que en cada plaza en cada esquina haya un monumento de un señor o señora se estila mucho mira fíjate en esta plaza solo cuántos hemos visto muchísimos cuando veamos allá verás cuántos más hay ahí hay uno vamos a dar la vuelta y los vemos de cerca aquí hay un poquito de hielo familia y el crujir de los pasos cuando pisas en la nieve madre mía y mira que se escucha bien poco aquí pero wow ay es que me está teletransportando a cuando era pequeñita iba la nieve así me rompí la nariz por cierto madre mía qué chulada Kari te lo juro qué recuerdos de la infancia y mira que mi infancia no fue aquí pero joder fue al lado al ladito es que solo escucha el crujir de los pasitos pero tú sabes que aún te quedan dos viajes más yo te veo estagiada aquí con Budapest y este te dije que en el principio te quedan dos países más ¿tú sabes dónde vas a ir? no, no lo sé no lo sabes todavía mañana lo vas a saber mañana vas a abrir el segundo regalo qué guay familia nos vamos de camino a la plaza de la libertad esta es otra zona del centro rachillosa maravillosa tututututu ¿cómo? el endorse es control pero con K y con dos L ¿con un troll? ¿control? es complicado esas cámaras son para pegarte la buena multa hasta aquí han llegado las multas en el coche es que uno no puede conducir tranquilo aquí te ponen barrera y el pivote ese que sube y baja sí sí, sí, sí totalmente oigan me estoy sorbiendo todo el rato la nariz para que los coches no pasen por la plaza de la libertad a la que vamos han construido un paso subterráneo que está padrísimo no, el centro está al detalle la verdad muy cuidado muy limpio un centro muy bonito me ha sorprendido bastante una muy buena presentación de lo que es el país porque estamos justo en la capital o sea, de 10 de 10 me está encantando es cierto, les gusta mucho la comida mexicana porque ayer en el hotel lo primero que nos dieron fue un menú de presentación con comida mexicana sí, así es y luego hoy también hemos visto un montón de anuncios con comida mexicana yo pensando comida mexicana en Europa del Este puede estar guay o puede ser un desastre hay que ir a probarla si es de un mexicano yo creo que aunque estemos en Europa del Este estará buena si es de alguien raro que ha querido montar un restaurante mexicano hay ya duda hay que ir a probarla sí, sí, sí desde luego familia, de camino a la Basílica hemos pasado por la Plaza de la Libertad os reto a que encontréis un edificio que no sea bonito o sea, miren este, este venimos de ahí ahí está el Parlamento qué loco, eh aquí tenemos este este de ahí atrás o sea, os reto que encontremos uno que no esté bonito, eh increíble oye, hay muchísimo turismo de España, eh mira, estas chicas hablan en español y te apuesto lo que quieras a que este grupo también porque los vuelos estaban económicos cariño sí guau o sea, qué joyita, eh Budapest qué joya qué bonito iban con tour ¿ves? ahí va el tour y ahí va toda la gente tú eres mi guía yo te doy el tour y lo que tú quieras por eso mejor, mejor ¿ves? si son estandores sí, sí hay muchísimo español pero es que los vuelos cariño me costaron muy baratos bueno podrías decir aproximado cuánto cuesta volar una persona os voy a poner todo más o menos los gastos que hemos tenido aquí vale para volar desde España desde España nos habrá costado pues no lo sé pero lo pondré por aquí le dirías aunque lo ponga pueden ser 200 euros como 4.000 pesos los tres pagando a Mateo incluido y maletas y todo maletas y tres vuelos nos habrá costado como 4.000 pesos máximo lo caro ha sido el hotel pero porque quería que Carmen pues tuviese una experiencia completa pero aquí puedes encontrar hoteles desde 1.000 pesos la noche perfectos en nuestro pues sí que habrá costado como 3.000 pesos la noche más o menos el hotel pero era un lujito que me quería dar para que pues porque es el regalo de Carmen no quería estar ahí ajustando al céntimo todo los vuelos han sido muy económicos los hoteles que he elegido pues un poquito extra porque Carmencita se lo merece y quería que se lo pasase bien pero realmente es un destino súper barato aquí comes por 9 o 10 dólares que serían al cambio como 200 pesos ya has comido y de todo y comes bien muy bien seguro porque aquí seguro que las cantidades son gigantes si es como Rumanía gigantesco seguro os pondremos aquí un poco todo lo que nos ha costado este mini viaje el segundo mini viaje y luego el tercer mini viaje ¿vale? y bueno ojalá os animéis a visitar también Budapest oye que bonito de hecho me encantaría en algún momento que lo estábamos hablando Cris y yo el poder hacer esto con algunos suscriptores y viajar juntos todos no sé qué os parecería estábamos justo hablándolo hace un momentito porque estábamos Carmencita y dijimos jolín es que al final nosotros también viajamos gracias a vosotros pues estaría súper guay hacer algunos sorteos a lo largo del año y que algún suscriptor que por lo que sea pues no puede viajar pues por la situación económica o porque trabaja mucho y no tiene tiempo y lo que sea pues que saque un huequito y que nosotros seamos los que lo llevemos por ahí y le demos la oportunidad de viajar con nosotros ya que él o ella o sea tú usted el que nos está viendo gracias a sus visitas y a todo pues nos hacen que podamos ir a conocer más mundo estaría padrísimo ya hemos hecho uno que es el de venir a España para la boda de mi sobrino solo falta hacer el sorteo pero eso ya está confirmadísimo estoy pensando cómo puedo hacer el sorteo para que os toque alguno de vosotros pero vaya que nos gustaría hacer algunos más tenemos ideas de viajar por más partes y más cosas random también dentro de México porque México es un país de mil países porque es muy grande y yo sé que muchos de vosotros no habéis podido conocer muchas partes de México pues también me encantaría que si vamos yo que sé este año me encantaría ir a Monterrey o a la Baja California o a que mis sobrinos conozcan las playas del Caribe si vamos a todos esos sitios pues sortear de vez en cuando algunas convivencias con nosotros y que podáis venir también y que podáis viajar de vez en cuando porque al final viajamos gracias a vosotros así es pero lo estamos madurando lo de España ya está 100% confirmado a ver es que necesitamos una web o algo donde poder hacer el sorteo dar un botón y que entre los suscriptores que nos ven comentan y todo eso que se elija y eso no sé hacerlo todavía pero vaya que lo estamos madurando exacto bueno familia vamos camino de la Basílica pasamos la Plaza de la Libertad ya hemos visto el Parlamento o sea ya hemos visto dos lugares en muy poquitos minutos porque estamos muy cerca del centro la Plaza de la Libertad muy bonita y ahora estamos camino de la Basílica miren los edificios o sea es que no hay ninguno cariño que no sea bonito pero yo creo que es por también el estilo el estilo que tiene no sé si es neoclásico luego tenemos que mirar un poquito el estilo de Hungría lo estuve leyendo el otro día totalmente super recargado pero me refiero siguen manteniéndolo intacto eso a mí me gusta un montón y al final Carmen y yo nos fijamos mucho en esas cosas es muy bonito estamos a punto de llegar estamos a un giro ¿estamos a un giro? sí, a un giro a por acá y acelerar es el segundo edificio que mide 96 metros aquí junto con el Parlamento o sea que no hay nada más alto que esto ¿por qué? porque el Parlamento que es como el Estado y la Iglesia son las dos cosas más importantes aquí es lo que quiere ejemplificar Hungría diciendo que no se puede construir más alto o me lo he inventado aquí no se informen aquí han venido a divertirse coman palomitas y sigan el chisme de vez en cuando doy algún dato pero seguro que estamos literal un giro madre ego sumbia veritas et vita Dios ¿qué te parece? wow ¿tú crees que podremos entrar? mira si hay gente arriba claro que se puede entrar es que es que las por dentro son una locura las iglesias ortodoxas pero una locura esto era catedral o basílica es una basílica creo es que tiene un estilo muy diferente va pues entremos porfa ay que ilusión que ilusión bueno familia que estamos aquí delante de la basílica y yo me voy a cortar el pelo ¿qué? hay un peluquero ahí cortando el pelo el problema es que si a mí me cortan el pelo ahí se me congela en la cabeza no me voy a cortar el pelo me muero sí desde luego wow mira está como adoquinado sí y con sí con adoquines y con cerámica qué chulo ¿podremos entrar? ¿estará abierto? sí claro aparte creo que puedes entrar y pagas tipo la voluntad mira ticket office la voluntad cariño sí la voluntad es como céntimos pero no tenemos dinero no tenemos florines pero tenemos euros coño pero llevo 20 bueno pero tenemos tarjeta a lo mejor familia voy a cambiar dinero o sea voy a cambiar euros por florines a ver cuánto me dan voy a ir al interchange normalmente tienes que ir a varios sitios y mirar en el que te dejen mejor cambio pero a mí me da mucho perro vamos a ir solo a este y a ver cuántos florines nos dan por euros ¿vale? bueno no sé si al interchange o incluso en el cajero no el cajero va a ser mucho peor vale de acuerdo no sé cuántos euros llevamos pero por aquí llevamos algunos mira ah pero no en tarjeta en tarjeta claro vale vale toma algunos centímetros más tarde familia vengan vengan para acá jamás me imaginé tener billetes de 10.000 mil dissener fornit 10.000 no es tanto eh 10.000 ¿cuánto sería? pues a 344 el euro pues hay que dividirlo entre 344 por ejemplo ¿3 euritos? el de 500 es menos de 2 euros menos de 40 pesos son 500 ostras mira que loco mira este es el de 500 que serían como 40 pesos un poco más el de 1.000 ¿te parece el de 20 pesitos? ¿y este? el de 2.000 wow el de 5.000 mira ¿has visto? ostras que chulo mira el de 10.000 mira que fondo tiene ay que bonito es el parlamento ¿no? si que bonito pues bueno aquí en total habían 100 euros me han hecho el cambio 344 que en teoría es un cambio muy malo y he salido perdiendo pero hace mucho frío así que y bueno está justo al lado del ticket y al lado de la basílica así que no vamos a ir a otro sitio por 100 pesos la verdad nos lo cambiamos aquí y ya está sí porque estás congelado mis dedos valen más mi hijo cada día pesa más ya hemos comprado los tickets dos adultos 4.600 2.300 florines por adulto y los bebés son gratuitos así que vamos allá a ver dónde hay que enseñar el ticket ticket office is outside guau vamos a entrar ya mirad los techos qué espectáculo gracias vamos a entrar a la basílica ortodoxa guau madre mía qué moderno ¿no? primera en la que veo puertas de automóvil sí mirad los techos madre mía guau ah mira te dicen que te quites las gorras ¿y por dónde se entra? ¿te imaginas que le hemos pagado para esto? no creo no vale creo que es esta puerta ¿es esta? madre mía guau ostras qué chulo qué preciosidad nos hemos quitado el sombrero nos hemos quitado el sombrero bueno el gorrito en este caso madre mía qué bonito familia me he quedado sin parar la cúpula la cúpula cari ostras se me ha gustado la piel de Hashira y esto es lo que estamos viendo nosotros me he sentado aquí mirad que yo no no voy mucho a misa ni practico la religión como tal pero uno cuando entra a sitios así es que de verdad aprecias la belleza que hay aquí dentro me ha enamorado me ha enamorado y me apetecía mucho sentarme aquí y estar un ratito observando simplemente me ha enamorado y otra cosa os digo definitivamente antes las cosas se construían mucho mejor más bonitas y con mucho más gusto de verdad no te parece cariño las de antes eran mejores quieres un dato muy loco de aquí dime está enterrado Puskas el jugador de fútbol ¿qué dices? Puskas está enterrado aquí y se llama Basílica de San Esteban en honor a Esteban I fue rey de Hungría y fue el que instauró el cristianismo aquí o sea el cristianismo gracias a ese rey entonces por eso se llama Esteban I sale Esteban está enterrado Puskas no manches yo la verdad es que no sé quién es el premio Puskas no no pasa nada vamos a buscar la mamá de Carmen es ortodoxa y hay una máquina aquí antigua que se tira con manivela le tienes que meter 300 florines o un euro vas a meter un euro un eurito y vamos a sacar muy bien que es un souvenir de aquí entonces como ella es ortodoxa no podemos venir a un sitio tan importante y no traerle algo a ver gira la manivela no tengo ni idea quieres preguntar no pone cero como si no le hubiese metido nada ay se ha tragado el euro o sea lo de la iglesia como se ha pedido sorry ¿qué es el Paz? ¿está trabajando? ah ok ¿qué no va? o quizás no sabemos cómo hacerlo yo sé solo el mecanismo de esta máquina primero necesitas elegir cuál preferirás insertamos el euro primero entonces ¿está trabajando? oh ok yo intento mi mejor pero no lo haré ok yo traigo la clave gracias que amable es la gente si que amable que dicen que en el este no son tan amable son más serios más serios son pero una vez claro yo creo que una vez te acercas a ellos si pides ayuda te ayudan obviamente a lo mejor la primera impresión es estar así serio pero hay mucha gente que nos ha sonreído con el bebé cuando la ve ostia eso es 3 euros esa porque te da no sé no sé qué te dará le podemos sacar una a tu madre y otra más a tu abuela vale ya la hemos liado yo si tuviese que explicarse no sé cómo lo haría bueno yo más o menos yo puse un euro en la máquina y no funciona literal por favor déjame el bebé para mi mamá de mi madre en la ¿cuál es tu madre? ¿la suegra no es madre en la madre en la yo hubiese dicho la mamá o sea la mamá de mi de mi esposa no te entendí ni verga no es inglés oh thank you ¿quieres otra? con un euro y te agarras otra dile otra gracias tenemos a Estefan que guay bueno ha sido más sencillo que girarlo porque nos lo han dado por detrás de la iglesia de San Esteban de las más grandes que hay que chulada thank you ahí guardadito si vamos a ver yo soy un hombre de idioma si se te ve pues dejamos atrás la basílica y nos vamos hacia la calle más bonita de Budapest que es calle András o sea nos han dicho que es la más bonita y tradicional y creo que es puedo equivocarme la única calle de todo el mundo que es patrimonio de la humanidad y algunas veces la comparan a la de los campos elicios de París vale ¿por qué vamos a esa calle? pues porque en esa dirección está la ópera nacional y tenemos que ver la ópera y la sinagoga más grande del mundo que está más o menos también por allá porque también aquí hay un mundo de judíos bastante interesante así que vamos a intentar verlo todo de momento todo está a 10 minutos amor andando todo andando cerquísima super cerca estamos a 10 minutitos de la calle András que eso es otra cosa tener en cuenta igual el hotel ha salido un pelín más caro de lo normal pero a la vez tienes el pro de que estás en el mero centro y todo te lo haces andando en una mañana sin embargo a lo mejor te vas más lejos y necesitas estar muchos más días claro estoy viendo una noria gigante que se parece muchísimo a London de la fortuna pero gigantesca mirad allá está oye aquí hay una aquí hay una barrotes vamos a por agua sí ah no es una licorería what the fuck aquí no beben agua beben licor amor o no bueno tiene que haber ay mira entramos un segundo ABC ron ABC me parece bien vamos va a ver ahí pone todo lo que no se puede entrar y cámara no dice nada no ah sí dicen que no cámara miradla está ahí puesta abajo ¿dónde? ah no cámara qué pena vale pues voy a para llevarla colgada para estos casos ¿verdad? mira vamos a hacer una cosa voy a llevarla en el pecho grabando y luego salimos y pagamos y ya ¿vale? hasta que nos echen tú ¿y qué es lo que podría salir mal? water but no with gas with no gas ah no aquí eso pero un poco más grande tres 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 mira vale en dos tiempos perfecto ¿y de comer? no de comer ahora nada nada y una barrita de chocolate y nada va que tú quieres a ver ¿qué quieres aquí? un chocolate aquí ¿no? vale y lo probamos ¿qué es? bochi mmm qué buena pinta mira eso tiene buena pinta un chocolate se llama chili caramelo galleta bueno este es normal ¿quieres este? que es tipo de chocolatito normal cuatrocientos de dirhams o como se llame florines florines vale va agarramos uno de cada ¿vale? vale y si sobra pues para el hotel vale me parece bien ¡ah! bebe ¡ah! bebe ¡ah! quiere ver al baby ha habido una confusión de billetes es que no sé cuánto es no nos hemos entendido mucho pero no sé cuánto ha costado ¿cómo va a costar 200 cariño? no te ha devuelto ¿no? 250 centímetros vale te ha devuelto 2.775 creo que he leído pues como 8 o 9 euros ¿no? sí 344 es como un euro 3.000 serían 10 44 entonces como ha costado un mil y pico menos de 10 euros correcto botellas de agua y dos chocolates para probar yo quiero probar el chocolate un malo texocalade hostia yo no sabía que quería la chica pues intentar entenderte creo que no estás entendiendo el mensaje probadita, probadita a ver mitad para ti mitad para mi ¿vale? hostia está bueno huele bien a ver oh ya está bueno este lo probamos luego vale estamos en una situación crítica familia me ha entrado el frío en el cuerpo no sé por qué ¿eh? le envidió a Mateo ahora mismo ¿qué ha pasado? uno de una bici con uno en un coche vamos a entrar ya en la calle que os habíamos dicho András y íbamos para la ópera pero estoy congelado familia esto me van a caer los dedos o sea Mateo está durmiendo más a gusto que un arbusto la verdad el primer paquete de chocolate cayó cayó pero en un giro de calle no, ni hemos llegado a la calle no, ni hemos llegado y ha caído no tenías hambre esta es la calle familia por aquí empieza boom todo recto las estradas del metro ¿eh? sí ostras no la había visto qué chulas qué bonitas wow familia se me van a caer los dedos os lo juro o sea ahora mismo me saco la churra y se me congelo el pipi se te saldría congelado la gente en un clima tan frío yo creo que te hace más duro o algo wow mira las manos hostia sí yo también me estoy congelando aquí grabándose ¿no te pasa lo mismo? sí, sí, sí se me ha quedado como si estuviese de piedra y Mateo como si nada sí Mateo está dormidísimo familia miren aquí familia lo que hay son marcas de lujo es como la calle comercial por así decirlo pero de lujo es la parte del principio tenemos que caminar muchísimo más porque esta calle es más larga que un día sin paz esta es la calle de los relojes familia o sea hemos pasado por Rolex ahora Brooklyn y Hublot justo uno al lado del otro sí no pone ni precio sí, sí que lo pone ¿ah sí? 3.250.000 florines no quiero hacer la conversión 800.000 florines 2.250.000 florines son bonitos no mames son muy bonitos pero pero un Casio también te da la hora mira y ahí está Hublot ostras mirad todo de lujo Hublot sí que no pone los precios sí ostras la tienda por dentro hay millones de euros 5 millones de florines en jarrón ¿cómo que 5 millones? ¿vale más que un Hublot? 5.487.000 para guardar a la yaya para guardar a la abuela las cenizas de toda una familia caben ahí dentro es que no sé hacer el cambio 5 millones ¿cuánto son? pero ahí hay uno de 30 millones ostras mira esto Kari ¡hala! 10 millones ay sí que sé hacer el cambio a ver 3 millones entre 100 son 30.000 euros era el jarrón aquel ¿30.000 euros un jarrón? y 50.000 ¿no? el de 5 millones a ver si he hecho bien el cambio o me he fumado espera mi amor no espera 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 aspeta un momento aspeta a ver esto que vale 10 millones ¿no? 10 millones son ese jarrón cuesta casi 30.000 euros ¿qué dices? bueno jarrón bueno esa tortuga es la tortuga la tortuga dragón dragón exacto y luego ahí que hemos visto 3 millones de florines eran como 7.000 euros el otro el otro jarróncito y el otro que valía 5 millones de florines eran como 13.000 euros y ahí está Gucci y Moncler ¿no? o sea estamos en la calle de lujo ¿no? por así decirlo sí o sea esta calle es la calle de lujo a mí lo que más me llama la atención son los edificios y es que las marcas de lujo están en los edificios más caros de la calle más única y exclusiva aquí en Budapest ¿eh? increíble ¡Dios! esa es la ópera cariño la ópera y está delante de un edificio que pone W que es espectacular también este de aquí amarillo miren eso por Dios qué chulo a ver todos los edificios son una verdadera locura pero también te digo una cosa ves la ópera y es igual que cualquier otro edificio de aquí porque todo parece en óperas aquí ¿sabes? sí desde luego eso podría ser la ópera eso podría ser la ópera pero sin embargo eso es la ópera esto con la W apuesto a que es un hotel pero un hotel imperial porque la ópera tiene la puerta abierta ¿tú lo has visto? ¿tú crees que podamos entrar a verla? es que probemos ahí hay una rampa vamos a ver vamos vamos a ver o por lo menos los techos a que los veáis vosotros porque son preciosos la ópera está al lado de Louis Vuitton estamos subiendo la rampa mirad los techos qué preciosos qué preciosidad hasta el manillar es bonito tú miren hasta el manillar es bonito qué chulada no lo sé prueba a lo mejor sí tanto de que se cierra vale vale a ver la cara que pone de aquí ostras van a flipar qué bonito aquí hacen tours ¿vale? ¿para qué? puedan observar todo madre qué chula que es qué bonitos los techos y todo y el hall principal me teletransportado a otra época sin duda ¿eh cariño? es verdad y con una cámara yo y paz yo creo que familia para gustos colores ¿no? no se puede decir nunca nada pero a mí la moda de lujo ni la moda en general nunca me ha traído me da exactamente igual yo prefiero por ejemplo gastarme el dinero en experiencias como estas porque lo que al final te llevas es un recuerdo para toda la vida una vivencia una anécdota salga bien mal o regular porque exacto no todos los viajes son un paraíso hay viajes que se convierten al final en una pesadilla sí pero es una experiencia más no sé son como es como vivir y al final comprarte cosas pues son cosas a mí por lo menos no me llenan como diría mi madre mi abuelita con las cosas no te vas a ir a la tumba a la tumba te vas con lo que llevas puesto y ya y las cosas se van heredando se van dando o se van perdiendo lo mejor es vivir esto es para toda la vida es un recuerdo incluso de los recuerdos malos también luego sacas cosas buenas siempre 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 yo prefiero gastarme el dinero en esas cosas pero desde el respeto si alguien quiere gastarse dos o tres mil dólares en un bolso adelante adelante no hay problema desde luego oye creía que con las tijeritas era una peluquería digo será una peluquería de lujo aquí pero no es una tienda de zapatos fíjate ¿ahora para dónde vamos? de RK no lo sé eres tú el de GPS y seguimos súper recto cariño vamos a llegar al palacio nacional este que te dije ¿te acuerdas? ¿a la sinagoga? no quieres que vayamos a la sinagoga más grande vale aquí Chris no me gusta los coches pero este me pone cachondeo vaya joyita de coche yo no entiendo de coches pero Chris me ha dicho esto es muy difícil de ver y a ver la verdad es que es espectacular y antes hemos visto un Porsche pero un Porsche que no he visto en mi vida al lado de la tienda del Louis Vuitton con los cuatro intermitentes puestos me he girado y en la tienda había una señora rubia impoluta guapísima comprándose algo y era su coche porque infalible o sea delante de la tienda ¿sabéis? madre mía ¿eh? ahora ¿sabéis dónde vamos familia? al final del vídeo va a ser ir sí decíntos lo que queráis criticarnos nos da igual porque somos felices y eso es lo importante nos vamos a comer a un mexicano a ver qué tal es a un mexicano en Hungría que por cierto he visto los precios de los tacos y me he asustado 200 pesos o 240 pesos un taco ah no chingues no mames qué pedo no 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 más vale que lleven oro esos tacos o que estén buenos por favor o que estén buenos que estén buenos y antes vamos a pasar por el barrio judío estoy hablando raro porque tengo la boca congelada sí yo hasta las manos congeladas de camino al restaurante mexicano vamos a pasar por el barrio judío y también vamos a aprovechar y ver la sinagoga tienen aquí la sinagoga judía más grande del país aquí desgraciadamente pues bueno muchísimos judíos murieron en la época nazi y demás yo creo que vinieron como más de 200.000 aquí y vivían como en una especie de guetos que los tenían como como amurallados por así decirlo de alguna forma y de los 200.000 creo que sobrevivieron la mitad como mucho esos barrios se van a ver un poquito más deteriorados y como más dejados pero aún así tienen la sinagoga más grande no la vamos a ver porque cuesta como 500 o 600 pesos por dentro por dentro porque se nota que son judíos y les gusta la panoja pero la vamos a ver por fuera y nos vamos al restaurante mexicano ¿vale? ese es el plan final de esta mañana que todo lo que habéis visto ha ocurrido en una mañana familia ¿se acuerdan cuando en el colegio pues decían pito, teta lo que sea pues ahora mi marido ha leído una cosa ostras es que aquí hay un restaurante que se llama cacas es muy divertido la verdad vengan a comer aquí al cacas oye pues a ver tiene coffees cócteles y de todo el cacas y capuchinos bueno tomarse aquí una uy, peste y pipi aquí aquí pipi aquí caca somos muy tontos me ha recordado a un compañero de clase son muy tontos me ha recordado a un compañero de clase cuando tenía unos 5 años que pues nada estábamos cada uno sentado en el cupitre literal él se levantó y entre los dos cupitres en medio de la clase se bajaron los pantalones y dijo caca y se aprobaba juan carlos y entonces a partir de ahí lo llamaron juan cacas y siempre se le quedó el juan cacas juan cacas un saludo para ti aparte no se lo tomaba ni a mal ni nada andale de segunda mano eso vale en un libro por ahí mira que chuli quieres llevarte uno de recuerdo vale estos son los famosos los famosos carros de libros los vi en google cariño aquí hay como en algunos sitios carros estos de caballos ajá que llevan libros y se ponen y son venta de segunda mano oye nos compramos uno de recuerdo para tener la biblioteca aquí también hay una de las bibliotecas más bonitas ojalá podamos ir para que la vean miren que chulo pero me gustaría uno en húngaro escrito ay que bonito por favor tiene novela romántica Cris uy ya he perdido a mi marido estaba aquí ahora está ahí ah estás ahí mira tiene novela romántica vaya mi amor este es tu Louis Vuitton realmente si Daniel Stiles es de los mejores si es como la reina que no me llevaré uno uy mira quien fall es yo me llevaría uno de recuerdo vale aunque ya vamos a overbooking agarro uno pequeñito para que quede uno chiquitín exacto y me llevaría uno de recuerdo decir mira este me lo he comprado en Hungría y con un librito en la mano le decimos adiós obviamente lo he pagado 450 florines que se da un euro y poco si y le he preguntado ¿está en el idioma no? me ha dicho que si si veis y dos pesos así que bueno pues un recuerdito he elegido este de Agatha Christie que se va a ir a la biblioteca y este diré que lo compré aquí en Budapest oye pero ¿cómo puedes estar comiendo un helado con el fricace? a ver dicen que no puedo sacar la mano se me está poniendo un color raro rojo rojo uy pero aquí está lentita oye me preocupa tu hijo como puede ser tan bueno hemos hecho todo el tour de la mañana y ahí sigue ahí sigue durmiendo van a ser las dos de la tarde y yo cada cinco minutos me asomo yo también y le hago así tú respiras adiós ah ves ves tú también se lo haces pero está calentito calentito eh sí uy uy no lo toquen mucho más hombre si cuando hay que me decir ah cariño despiértate un poquito con los papás sí sobre todo para hacer unos fotitos no aunque pues bueno con el frío que hacía no nos hemos hecho ninguna con Mateo no con el carro sí con Mateo no bueno Mateo va dentro del carro pero se entiende se entiende y de nuevo a tan solo un giro ostras qué espectáculo qué diferente nunca había visto una sinagoga yo tampoco es la primera vez en mi vida que lo hago así te vas a estrenar por todo lo alto porque esta es la más grande creo que hay madre mía o sea es que está giro de calle de nuevo oye qué barbaridad wow es muy bonita el cariño prepárense para su primer barnizua wow el cidaba miren le digo a Chris cariño por qué no me estás mirando en las fotos me hace un millón de fotos y luego viene y me dice por qué no me miras y yo es que hay dos policías ahí con un tío raro en un coche y yo uy estamos delante de aquí de la sinagoga y con el no tomar fotos ni de esto a los de esto de seguridad yo ándale no mames bueno qué espectacular muy bonita por dentro debe ser más bonita pero ahora tenemos que ir a comer chicos hay mil cosas en Budapest y no nos da tiempo a ver todas bueno para una segunda ocasión seguro que la visitaremos así que vamos ya a comer vamos por favor vale hemos mirado los precios y son 10.800 florines por persona entrar y al cambio en euros son bueno os lo pondrás a mil pesos pero para nosotros son unos 30 euros por persona poder entrar aquí está caro está caro por eso son de los más ricos del mundo ¿no? hombre saben poner precio todas las cosas ¿no? me digo yo ay y esta es la parte trasera ¿o qué? y sin pagar ¿sí? es como un jardincito trasero wow qué chulo vale aquí hay sitios muy locos que tenemos que pasar la calle pero tenemos que entrar al metro ¿no? sí porque no hay pasos de cebra con cuidado ¿eh cariño? vamos para abajo Chris me había dicho antes tengo ganas de entrar estamos en Astoria joder me cuesta hasta pronunciar las cosas miren 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 una estación de metro ¿no? no hay pasos de peatones por arriba en muchas zonas y están subterráneos de una parte a la otra de la carretera tienes que ir por los túneles y hay un montón de tiendas o sea como que hay otro mundo debajo de Budapest correcto de hecho ah mira cariño por ahí es el tipo el metro ¿no? o eso es otro paso y ahí hay otra salida que creo que es en la que tenemos que salir nosotros ahí va mi marido que fuerte que está por dios oye que chulo ¿no? hay vida por debajo o sea hay túneles que guay que guay hemos cruzado la calle y mirad estamos en la otra parte justo uy mira aquí el McDonald's el McDonald's tiene cosas diferentes aquí qué loco miren 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 a los amantes del McDonald's y los nombres sobre todo los nombres miren pronuncien esto en su casa intenten adivinar qué pone ahí estas son muñecas nunca había visto una tienda de estas 30, 40, 50 dólares más o menos son de porcelana mil pesos o así nunca había visto una tienda de muñequitas de porcelana qué bonito es bastante antigua se llama Baba Klingia uy no me enseñan a pronunciar porque esto es muy muy difícil esto y el rumano no tiene nada que ver nada mira este edificio este sí que es más antiguo y todavía no está restaurado es que Budapest nosotros solo vamos a ir como a los lugares clave espacios emblemáticos edificios únicos pero es que tiene un mundo totalmente aparte de calles con una personalidad increíble o sea tipo ruin bars que son bares que son una ruina os van a poner fotos por ahí hay calles no sé algún día vendremos y haremos vlogs pues de las partes que no son tan típicas pero es que para nosotros ahora nada es típico a las que no llega el turista a lo mejor claro pero para nosotros ahora nada es típico todo es nuevo todo 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 ay es que pasear con estas vistas de verdad que chulada que chulada me ha gustado muchísimo el primer destino cariño y me ha dicho que va increscendo en el viaje o sea que esto es solo el principio pues no sé dónde me vas a llevar a la luna amor ¿dónde es el segundo viaje? yo le dije a Chris Islandia Noruega Suecia Estonia Letonia no lo sé por ahí ¿y vosotros cuál creéis que es el segundo familia? madre mía qué callecitas más bonitas mirad hemos llegado como a una especie de parque hacia allá callecita hacia allá callecita callecitas súper estrechitas un parquecito que lo vamos a cruzar que se llama Karoli Kert qué bonito parque cari estás congelado estoy congelado mi amor sí me parece increíble es que familia no puedo hablar no no es que hace frío familia pero hay niños jugando y todo ¿tú has visto la mano esa que se te va a caer que está morada? sí no te preocupes todo sea por el blogcito para que lo veáis no no pues hay niños por ahí miren oye ¿has visto esas dos cúpulas que bonitas que son? allá sí aquí no hay frío ¿eh? ¿será esto el colegio? ¿estaremos en el patio del colegio? ¿qué dices? porque mira esto así uy no manches hemos entrado en un colegio sin querer no creo no no creo no bueno es que aquí hay nenes también a ver eso no sé lo que es joder Cris ahora me dejas con la duda no creo no eso parece un parque bueno puede ser que ya hemos entrado en el patio de un colegio ¿vale? bueno procedemos a salir lo sentimos mucho oigan igual sí mirad lo que acabo de ver creo que también es otra sinagoga por la forma wow es que de verdad aquí es andas tres pasos y algo que te vuela la cabeza y lo bueno es que está todo en el centro o sea que si os quedáis en el centro centro alojaditos paseando os lo podéis recorrer todo 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 podéis tomaros un café donde queráis comer en todo tipo de restaurantitos y luego pues visitar conocer y entrar pues en la basílica entrar en la sinagoga o simplemente disfrutarlo por fuera porque ya con el mero paseo pues ya uno no sé como que lo disfruta ¿no? familia antes hemos dicho que parecía una sinagoga pero yo creo que esto es más ortodoxo ¿eh? por los techos y todo sí yo también sí ¿verdad? creo que la he cagado a ver aquí vídeos informativos no ¿eh? aquí solo fails y pasárselo bien por favor un poquito de información siempre damos sí sí siempre damos amor haz tus apuestas ¿cómo van a estar esos tacos? los tacos en Europa del Este mexicanos ¿qué crees? por favor mamá patria sorpréndeme yo espero que estén buenos sí te imaginas vamos a ver si están mejor que en España o peor ¿no? muy bien 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 ¿qué hemos probado? en España que de hecho tenéis bloccitos probando en España taquitos y a ver qué tal están aquí tengo la boca que no me va ni en los labios las manos se me están cayendo y qué mejor momento que este para probar unos buenos tacos mexicanos tacos al pastor 4.390 qué chulo súper decorado ¿sí?